La exposición del señor Biden es en todo y por todo un monumento a la estupidez. Es una cosa, Dios mío, fuera de toda proporción, fuera de toda lógica. Hace una pregunta al periodista pero le dice que no responda y le viene con la obviedad de que si hubiera hecho esa guerra en otro lado, si al caer hubiera atacado desde Yemen, nunca hubiera habido una guerra de Afganistán. Es una cantidad de goza inconexia. Es un hombre que ya perdió toda coherencia, toda sin ver, es decir, cuando responde un poco tan delicado como es este de la conducción de una... de un periodo de ocupación político-militar de Afganistán que le dejaron el encargo de bien terminar y ha puesto una torta descomunal. Porque cómo va a responsabilizar a Trump de haber pactado que se iban y habían conversaciones formales con Al-Qaeda y ahora él sale dos meses, tres meses después de la fecha en que habían acordado irse, él sigue allí todavía metiendo la pata y habiendo dejado desmantelar el ejército afgano porque hace un quince días y un medio que no pasaba nada. Que esa era una guerra que, bueno, que el ejército afgano iba a mantener sus posiciones, que habían trescientos mil soldados capaces de mantener dos por de... Y aquello se derrumbó como un castillo de Nike. Aquello... Bueno, hubo una pérdida inquantificable de material, de helicópteros, de aviones, de equipos, de ambulancia, de todo, de... ¿Cómo se llama? De material de seguridad sobre la población, fisonomía, ¿Cómo se llama? Registro biométrico, computarizado, no sé cuántos... Todo eso lo dejó allí. Lo dejó en medio de un desorden y de una cantidad de disparates acumulados que ahora resulta que los va a cargar a quién. Si eso, en principio, les quiero ser estrictamente sinceros, Al-Qaeda no mató a estos doce hombres. Los mató ISIS. Los mató ISIS. Y él se agarra de que efectivamente hay contradicciones y toda clase de crisis en Afganistán para decir que él no sea... Él dice que sea responsable. Bueno, asume responsabilidades. Deberías, ¿Cómo se llama? Esplayarte más y decir que has metido la pata hasta las orejas con una salida absolutamente improvisada. que has desmontado rápidamente una... O que has hecho desmontar unas fuerzas armadas que se cayeron literalmente sobre sus pies, las fuerzas armadas afganas, equipadas por ustedes y con liderazgo que ustedes le habían puesto y ven. Ahora, hay gente que exculpa a Trump de todo. Bueno, yo no quiero aquí juzgar la política de Trump, pero Trump hizo unos acuerdos con esta gente. Se supone que las fuerzas armadas estaban de acuerdo con el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas para operar esa transición y esa retirada en orden. El problema es que todas esas élites militares fueron trastocadas. El problema es que el señor Biden cambió la diplomacia en Afganistán, cambió los altos mandos militares, cambió la política en base a una retirada desordenada y no evitó que hubiesen incidentes como este de que el ISIS apareciera con fuerza en el propio Kabul. Y entonces tenemos las consecuencias y además dice yo no voy a seguir una guerra. O sea, ya está diciendo que hagan lo que hagan. Las fuerzas disolventes estas en cantidad de revanchas que pueden hacer todavía ya está diciéndole que él no se va a meter donde el lenguaje debería ser exactamente opuesto. Yo exijo que Al Qaeda responda con la seguridad de los militares y si no tendrán que aceptar consecuencias de incalculables proporciones porque él tiene el deber de hacer garantizar eso. Si Al Qaeda no puede, bueno, entonces que sea explícito que Al Qaeda responsabiliza a las fuerzas de ISIS y que haga visible que va a ser una policía que garantice la vida de los civiles que quieren irse y de las tropas norteamericanas que aún están allá. Eso es un desorden en completo, este hombre no controla nada y la cúpula militar que tiene que era coherente porque no hubo bajas. ¿Cuánto tiempo que tuvo Trump al mando de la presidencia allí y que con incidencia y vétima en Fagistán no hubo muertos, no hubo víctimas y ahora en 15, 20 días todo lo que no pasó en años pasó en 15 días bajo la administración de este inepto. Mire, eso da que pensar sobre el futuro de la dirección del Estado norteamericano. Si este hombre como se evidencia en los hechos de la economía, del manejo de fronteras, del manejo de las ciudades, del manejo de la pandemia, todo eso, si todo eso reúne condiciones para llegar a la conclusión de que este señor era un incapaz, yo creo que este hombre va a terminar mal. O un de Norteamérica o Norteamérica lo saca de ese sitio, lo saca de esa presidencia. Yo no sé qué opina del amigo gol. ¡Gracias!